Bueno, sí, el día sábado, el último sábado, tuvimos el encuentro que organizó el Sanco de Fútbol Infantil con los clubes de la ciudad, el Club Defensores, el Club Barraca y el Club Huracán. Así que bueno, realmente muy contento por la respuesta que hemos tenido de la gente. Se ha acercado mucha gente, los niños han participado. Y bueno, y un poco, si bien el tema del encuentro era con fines de recaudar para el hospital, también se apuntaba a otra cuestión que era la cuestión de la integración por ahí de los niños en cuanto a esto de que por ahí, por más que tengan diferentes colores de camiseta a la hora de jugar los sábados y demás, que juntándose y haciendo algo por una entidad también se puede jugar al fútbol y se puede compartir momentos con compañeros. ¿Quedaron conformes con el resultado del encuentro? Sí, realmente muy conformes, no solamente con la cuestión deportiva, sino también con la cuestión de recaudación. A nivel de la cuestión deportiva, muy conformes por la participación de los clubes. Mucha cantidad de chicos han participado, que era más o menos lo que teníamos previsto. Así que los clubes realmente nos han dado una mano muy grande en esa cuestión. Y en la cuestión de la recaudación, como lo decía recién, la gente ha participado. Lo ha tomado bien, como quiera, con fines de recaudatorio para el hospital. Así que bueno, muy conformes de la manera en la que se realizó este primer encuentro. ¿El monto que han recaudado, alcanza o no alcanza para el objetivo que era pintar el zanco? Sí, el monto recaudado, si bien todavía no están los números terminados, pero bueno, en el día de hoy o mañana que tiene reunión la comisión del hospital, se van a estar diciendo el monto ya final de lo que se recaudó. La idea principal era, en su momento, con los fondos era pintar los techos del hospital, por una cuestión de la humedad, y la compra de instrumental. Yo creo que vamos a priorizar, cuando lo hablemos con la comisión, el tema de la compra de instrumental. Cuando digo instrumental, instrumental para el quirófano, instrumental quirúrgico. Así que yo creo que primero vamos a priorizar eso, porque yo creo que la pintura podría comprarse por otro lado también. Pero no es que no se vaya a hacer lo de la pintura. Pero con el tema del instrumental que hace falta en quirófano, sí se va a comprar, vamos a comprar una cantidad bastante en cuanto a lo que nos han pedido. No sé si todo, pero bueno, vamos a ir comprando para poder ir abasteciendo. Y bueno, que el hospital tenga instrumentos quirúrgicos nuevos, que es por ahí a lo que apostamos, a ir mejorando en cuanto a todo ese tipo de situaciones dentro del hospital. ¿Por qué se debió recurrir a un torneo para la recaudación de fondos? Bueno, se recurre al tema del torneo por dos cuestiones. Una, por una cuestión netamente del hospital por ahí, no queríamos salir a pedir a las empresas, porque creemos que las empresas por ahí están un poco saturadas con todo esto de que las instituciones les van a pedir y demás. Y bueno, y se quiso hacer algo distinto, en donde los clubes prestaron colaboración. Cuando hablamos de algo distinto, era también pensando en esto que decía recién del tema de la integración de los niños, y que el hospital, el zanco, también esté presente en la sociedad. Yo creo que tenemos que estar presentes como institución, si bien tenemos que brindar un servicio, y que lo tenemos que mejorar día a día. Pero bueno, yo creo que se recurrió a eso por estas cuestiones, netamente de decir, bueno, el hospital está presente en la sociedad, y hacer algo distinto para no molestar a todos los días a las empresas, como por ahí con las demás instituciones lo hacen. ¿No?